Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te entrego mi dolor Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te entrego mi dolor Has morado en mi Señor Has morado en mi Señor Has morado en mi Señor Quédate Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego Señor Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego Señor Has morado en mi Señor Has morado en mi Señor Has morado en mi Señor Quédate 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 En mi corazón En mi corazón Quédate Has morado en mi Señor Has morado en mi Señor Señor Quédate 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 Quédate